Bueno, esa pregunta es muy interesante porque me parece que en general quienes nos la solemos preguntar, lo hacemos a partir de un privilegio idiomático, es decir, que nuestra lengua que habitamos en general tiene un prestigio lingüístico. En ese sentido, dado que en territorio mexicano se hablan alrededor de 68 lenguas originarias, las cuales pertenecen a 11 familias lingüísticas y de esas 68 lenguas se desprenden alrededor de 364 variantes lingüísticas, la pregunta sería ¿por qué no un internet multilingüe? Entonces, bueno, también creo que es importante decir que justo estas 68 agrupaciones lingüísticas son lenguas maternas de muchas personas, que sí pueden bien o no tener acceso a las tecnologías digitales, pero tendrían que tener ese derecho de poder acceder y poder navegar una interfaz como es el internet, un territorio como es el internet en su propia lengua. A partir de una conversación que tuve hace no mucho con la investigadora Ayuk Tajeu Díaz-Robles, ella me mencionó algunos puntos que igual se los quería compartir. El hecho de que cuando una persona pueda consumir contenidos en la lengua que habita, sí cambia un paradigma, ¿no? Y aunque eso realmente no va a revitalizar la lengua, porque revitalizar una lengua es algo más complejo que un contenido en tu lengua, sí podríamos hablar de algo cercano a una justicia social lingüísticamente. Y justo hablando de la revitalización lingüística, que se puede vincular mucho con un internet multilingüe, realmente son tal vez esfuerzos que pueden coadyuvar, pero realmente eso no va a significar una revitalización, ¿no? Porque justo las lenguas son habladas por personas y si esas personas no tienen acceso a la salud, no tienen respeto a su territorio, no tienen sus derechos básicos cumplidos, pues no podemos hablar de una revitalización lingüística, ¿no? Y esto vinculado con el territorio, pues bueno, una lengua es un territorio cognitivo y el internet también es un territorio, ¿no? Entonces veo como realmente, pues importante que existan contenidos en todas las lenguas que, al menos hablando de México, se hablan. Sí, yo creo que justo en este país el hecho de que podamos pensar que estamos generando discursos desde diferentes idiomas que a su vez implican distintas sonoridades, distintas formas de pensamiento y por tanto de construcción del lenguaje, y que estas se puedan encontrar en diferentes espacios, yo creo que abona mucho a una deuda histórica que tiene que ver de qué lenguajes son aquellos que están de forma visible, ¿no? Entonces, al menos en México, pues es el español, ¿no? Que está no solo en plataformas digitales, no solo en cuestiones físicas, sino que yo creo que en el pensamiento en general, ¿no? Entonces, para mí un poco la cuestión de construir puentes, digamos, desde lo digital, es visibilizar espacios lingüísticos que anteriormente no lo estaban, ¿no? Ahora, por ejemplo, sé que ya hay ciertos servidores, ¿no? De internet que están, por ejemplo, totalmente en zapoteco, totalmente en mije, totalmente en otros idiomas, lo cual pienso que de alguna forma también nos hace luchar contra este mito de pensar que las lenguas indígenas son lenguas, digamos, para entornos muy como la casa, ¿no? O sea, muy de uno a uno y no para entornos como esta gran digitalidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, pienso yo, no, si alguien se mete y entra a un buscador que está en su idioma, también genera, digamos, un puente en el que puede pensarse en esta globalización y digitalización desde sus propios idiomas y, por supuesto, que va a crear discursos distintos. Así lo hace en un idioma préstamo como lo es el español para muchas y para muchos.